Por un nuevo comienzo en la casa Maldini. Auguri. Auguri. ¿Así que crees que el Tito es muy poca cosa para tu amiguita? Mira, te juro que... ¡Grace! ¡Grace! ¿Qué pasa, tía? El Marco se opone a la relación del Tito con la Ivana. Tu chifón es delicioso, Charo. Es... Es insuperable. ¿Coki? Así que ahora le das tu chifón a Ángel Gaviria. ¿Ah, perdón? ¿Coki, qué sorpresa? ¡Traidor! No sé lo que estés pensando, pero... Ivana, mi amor. Tú tranquila, ¿ya? Que nada ni nadie nos va a separar. Ajá. ¿Qué te parece si jugamos a la secre y el jefe? Ay, no, no. Eso me trae malos recuerdos. Mejor juguemos a lo torongo y lo... No. Eso peor. Bueno, entonces, ¿por qué no jugamos al gordito y la gordita si empiezan por algo? ¡No quiero volver a verte nunca más! Si lo mío con Tere se concreta, pensaba nombrarte mi padrino de matrimonio. ¿Tere? Pero no se puede nombrar de padrino un cadáver. Tienes cinco segundos para correr, Coqui Reyes. Siempre me gusta darle algo de ventaja a mis víctimas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Tras ahí, muchachos! Con gusto. ¿Qué tal raza, oye? O sea, uno estaba bien con su terapista... Y la otra se metió entre los palos. ¿Y encima? Ahora se va de viaje. Qué hermoso. Caballero, pero tendré que recuperar a mi piel. ¿Se vende? ¿Se vende? Bueno, eso quiere decir que he llegado a tiempo, ¿no? Todavía no se ha vendido, pe. Todavía está viviendo acá, ¿no? Pilar, tú sabes que uno es humano, ¿no? Y los humanos cometemos errores, ¿no? Y sí, la fregué, la fregué contigo, pero... Fernanda no es el amor de mi vida. El amor de mi vida eres tú. Tú. Buenas tardes, joven. ¿Interesado en la casa? Ah, bueno, sí. No, 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 no. ¿Se encuentra Pilar? Pili no está. ¿Y cómo a qué hora regresa? Perdón, ¿no viste el cartel? La casa se vende. Ah, sí, pues, sí. Claro, o sea, se vende. O sea, todavía no se ha vendido, ¿no? Eso quiere decir que Pilar todavía vive acá, ¿sí o no? Ajá, sí. Ah, que soy la tía de Pili. Ah, sí. Y tú debes ser el impresentable Joel González. Ah, qué bonita. Mi hermana se quedó corta al describirte. Eres peor de lo que yo me imaginaba. Eh, eh, bueno, bueno, este, tía, no, no estamos pa' insultos, pero, ¿no? Yo de verdad solamente vine porque quiero saber sobre mi Pilar, ¿no? Ya no vive aquí. Mi hermana y mi sobrina quedaron destrozadas después de lo que tú y tu abuelo les hicieron. Señora. ¡Señorita! Debí suponerlo con ese cacharro matatillo. ¿Cómo? No, 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 mire, 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 mire. Yo cometí un error con Pilarcita, pero ella es el amor de mi vida. Por favor, ayúdeme, quiero saber dónde está. Demasiado tarde, hijo. Ella está fuera de Lima y no quiere saber nada de ti. No, no, señora. Señorita, por favor. ¿Sabes qué? Adiós, impresentable. Y no vuelvas por esta casa, por favor. Otra, monstrujaje. Y ahora sí, mi Fernandita y sin Pilarcita no voy a poder vivir. Ya. ¿Aló? ¿Lo tiene? Aún no, jefe. ¿Lo que esperan para atraparlo? Para de ineptos. Lo quiero vivo. ¿Está claro? Sí, jefe. Gracias, Peter. Sé lo que estás pensando, pero es lo mejor. Pero el señor Miguel Ignacio... Miguel Ignacio es el que menos ha hecho sufrir a Isabela. Yo sé que le fue infiel y que ha manejado como ha querido la corporación. Pero Sergio y Leonardo han sido mil veces peores. Pero ¿no cree que la señora Isabela merece algo mejor? ¿Quién? ¿Pepe González? Seamos realistas, Peter. Mi hija no sabe vivir sola. Y antes de que se case con Dios sabe quién, prefiero a un sinvergüenza conocido que a un sinvergüenza por conocer. Me va a costar acostumbrarme nuevamente a la imagen del señor de las casas. A mí también, Peter. Pero no tengo otra salida. Me callo porque soy un lacayo. No sé qué te dijo Marco, pero... Ivana, yo te amo. Y yo sé que tú también me amas. ¿Quién sería el idiota ese para oponerse a nuestra felicidad? ¿Marcos opone a nuestra felicidad? Mira, yo sé que él es tu amigo, pero no lo defiendas. Yo sé por qué te fuiste llorando. Él te pidió que me dejaras, ¿verdad? Sí. Él cree que yo no te convengo, ¿no? Mira, yo sé que esto iba a pasar tarde o temprano. Y sí, es verdad. Yo solo soy un cobrador de combi, pero... Mis sentimientos son sinceros, Ivana, y... ¿O tú piensas igual que él? No, no, no. ¿Cómo se te ocurre, tío? Tú eres el chico perfecto. Marco solamente lo dijo porque me quiere y es mi amigo. Sí. No lo dijo de mala gente. Pero ¿sabes qué? Igual me duele lo que dijo. Sí, sí. No, 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 no te preocupes. Nada ni nadie nos va a separar. No, no, mi amor, no. Ay, mi amor. No, no, no. ¿De verdad piensas eso, Marco? Mire, señora Charo, yo... No, no, no. Ahora no te hagas el bonito porque estás frente a la Grace. Tú realmente piensas de que el Tito es muy poca cosa para tu amiga regia. ¿Sí o no? Ivana se merece algo más que un microbusero. Lo siento. Es mi amiga y quiero lo mejor para ella. No puedo creer lo que estoy escuchando, Marco. Te me caíste, CJ. Mira, Marco, yo entiendo que te preocupes por tu amiga. Y sí, Tito tiene sus cosas. Pero es un buen hombre. Y se ve que están enamorados. Señora Charo, usted tiene razón. No sé, no sé por qué dije eso. ¡Pero lo dijiste! Y ahora dejaste al Tito con el corazón roto. Bueno, llega tu amiga también. Si puedo hacer algo para remediar la situación. Sí, sí puedes. Ay, mamá. Cuando Patrick está volando, lo extraño tanto. Ay, por favor, Chile, no sea guachafa. Tantas cosas que se pueden hacer cuando el marido está lejos. ¡Mamá! No es mentira, es una bromita. ¡Hit! ¿Aló, sorrilla? ¿Todo listo para tu despedida de soltera? ¿Despedida de soltera? ¿Se casa la sorrilla? ¡Qué milagro! ¿Y por qué no me ha pasado la voz? ¿Por qué? Ya, ya, déjame escuchar, mamá. Ay, tranquila, amiga. No te preocupes que todo tiene solución. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy, la dejó el novio por jugadoraza. Obvio, claro. La organizadora la estafó. Y ahora no tiene dónde hacerla. Ay, pobre. Tranquila, amiga. Tú sabes que la jauría unida jamás será vencida. Pero eso no tienes ni qué preguntarlo. Ya, ya, ya. Sí, sí. Yo pongo la casa y con el resto nos encargamos de lo demás. Sí, sí. ¡Aú! Asunto solucionado. La despedida de soltera de la zurrilla va a ser aquí en la casa. ¡Sóper en mi cadáver! ¿No te han dicho que escuchar conversaciones ajenas de los patrones es de mala educación? Usted no es mi patrona, señora. Yo trabajo para el niño Patrickcito. Él es un dechado de virtud. Y jamás permitiría que esta casa se convierta en una sucursal de Sodoma y Gomorra. Si Michir le dice que presta la casa para su amiga para la despedida de soltera, la presta y punto. Entonces yo voy inmediatamente y hablo con la señora Frida. Y le cuento las intenciones malsanas que tiene su hija política y su consuegra. Ay, nanita Berta. Se trata de mi mejor amiga. Y a la pobre la estafaron. Con todo lo que una chica sueña. Con su despedida soltera. Cuando usted se case con don Gil, yo me encargaré de organizarla. Qué buena es usted, señorita Chirlecita. Pero si yo llego a casarme con Gilberto, jamás se me pasaría por la cabeza organizar una vaca nal. Oye, aquí nadie va a traer vacas. Mínimo un par de cimentales, nada más. Bueno, si el niño Patrickcito lo ordena, entonces yo aceptaría a regañadientes una gestión de tal magnitud. Pero como él no está aquí, aquí no se hace ninguna fiesta. ¡Y punto final! Ah, no, usted no entiende con palabras, ¿no? Yo me desgracio y tomo unas ganas hace rato. Señora Verda, tiene toda la razón como si me pudo pasar eso por la cabeza. Organizar la despedida de soltera sin consentimiento del niño Patrickcito. Ahorita mismo cancelo el evento. Oye, ¿qué te pasa? ¿Me vas a dar el gusto hasta que tienes? Yo me encargo. Bueno, chao. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Me doy cuenta que te va muy bien Yo sigo siendo el mismo de ayer ¿Se siente bien estar en un agachadito? Bien, bien la compañía también, ¿no? Ya, ya, ya. Come tu ceviche que se va a enfriar. Póngame. ¿Te gusta tu pescadito? Estás a la loca. ¡Basta! Gracias por comprenderme, ¿no? Te quiero. No te imaginas como... Como me hubiera encantado que te enamoraras de mí como te enamoraste de ella. Me siento tan natural contigo. Tan cómoda. Te fluye tan bien. Somos el uno para el otro. Nunca debimos separarnos, chavisita. Te extraño tanto y ya no quiero vivir más sin tu amor. No sé quién soy si no estoy a tu lado. Solo tú tienes la llave de mi corazón. Eres la mejor parte de mí. Y hoy estamos juntos. ¿Qué más puedo pedir? Tengo que confesarte que nunca me olvidé de ti. Yo tampoco te olvidé. Con nadie pude ser feliz. Tú me haces falta. Yo sigo amándote, sigo pensando en ti. Y tú me haces falta. Por el recuerdo que has dejado en mi corazón. Y Fernanda. Y ya no quiero vivir más sin tu amor. ¿Por qué me hiciste tan bello y tan tonto a la vez? ¿Por qué, Dios mío? Familia, estamos aquí reunidos porque el Marco se opone a la relación del Tito y la Ivana. ¿Qué cosa? Tal como lo oyes, compadre. Pero si crees que vas a separarnos con tus intrigas, te equivocas. Iván y yo estamos más unidos que nunca, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. Marco. ¿Qué esperas para pedir las disculpas del caso? Sí, CJ. ¿Qué esperas para disculparte conmigo y con mi señorita enamorada por haberla hecho llorar? Marco. Yo sé que no lo dijiste de mala intención. Que te preocupas por mí como si fueras un hermano. Pero créeme. El amor que siento es verdadero. Y hagas lo que hagas. Digas lo que digas. Mi corazón no va a dejar de sentir esto. Tito, eres un hombre con suerte. Esa chica vale oros. ¡Jamás la dejes ir! Lo sé, don Gil. Oye, y tú, la próxima vez que quieras hablar de mí, dímelo en la cara, poco hombre. Tito. Es la verdad, Grace. El niño lobo se portó mal. Lo siento, Tito. No va a volver a pasar. Ivana. Tú y yo somos amigos. Los mejores amigos. Y no quiero perder tu amistad. Si dije algo que... Que los haya ofendido, por favor, discúlpenme. Quiero que sean felices y... Y lo digo de todo corazón. Y yo te creo. Bueno. Si la Grace le cree, yo también le creo a Marco. Marco. Yo tampoco quiero perderte. Amigos otra vez. ¿Cero rencores? Claro, el hombre ya se disculpó y eso tiene su valor. Ay, Marco. ¡Te voy a besar! Pero ¿cómo pude ser tan estúpido para pensar que... Vamos, es que estás ahí, coque reyes. Pero es mejor que hablas por las buenas. Si lo hacemos por las malas, no te va a gustar. No, no, soy... Uy, indefensa, abuelita. Si no se van, llamo a la policía. ¡Que coste que te lo advertimos! Dios mío, si no volvió a escapar. Chila, si no la encontramos, el jefe nos mata. Chilecita, ¿qué milagro por aquí? Don Gil, yo sé que no me debería meter, pero... Se les ve tan lindos. Habla claro, muchacha, no te entiendo nada. Usted y la señora Berta hacen una linda pareja. ¿Verdad que sí? Ella se muere por verlo. Y que me vea, pues, ¿qué problema puede haber? Aquí entre nos voy a hacer una confidencia. Ella teme ser muy posesiva y no quiere agobiarlo con su presencia. Ella está sufriendo mucho. Y está esperando su llamada para salir. ¿Qué más quisiera yo que salir con la Bertita? Ay, entonces, ¿por qué no la llama? Ay, pero no le vaya a decir que yo le he dicho... Tiene que salir de usted, si no, ya sabe cómo es. Se molesta con los dos. Recuerde que cuando uno es feliz, el tiempo pasa volando. No te preocupes, Chilecita. La voy a llamar al ratito. Y gracias por interesarte en nuestra felicidad. De nada, don Gil. Y tómese todo el tiempo que quiera. Recuerde, cuando uno es feliz, el tiempo pasa volando. Se supiera. Marco. Ya sé, ya sé lo que me vas a decir, Grace. Que me aleje de la vida de Ivana. Tienes razón. ¿Podemos dejar el tema de lado, por favor? Yo no te iba a hablar del tema. Te iba a decir para dar una vuelta. ¿Vamos? Te juro que cuando la vi llorando a mi vanita, compadre, me entraron unas ganas de romperle la cara al niño lobo. Compadre, hay algo que no me termina de convencer en todo este asunto. Sí, sí, sí lo he pensado. Mira, si el CJ la vuelve a fastidiar... No, 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 no me refería a Marco. ¿Entonces? Compadre, hay algo en tu adorada y vanita que no me termina de convencer. ¿Qué pasó ahora? Vieja, me quedé sin subecilca ahora. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin saber? ¿Contenta? ¿Alo, zorrilla? Lo he pensado mejor. Y una chica casada como yo no puede hacer una despedida de soltera. Mucho menos sin el consentimiento de su esposo. Yo soy muy chapada a la antigua. Te deseo la mejor de las suertes. Y cuando venga Patrick te vamos a hacer un lindo regalo por tu matrimonio. Chao, amigo. Bye, bye. Gracias, nanita Berta, por evitar que cometa una tontería. Sin mí, esta casa sería un caos. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Bertilla. Gilberto. Te extraño, mi bella flor de los Andes. ¿Y yo a ti? Ya que nos extrañamos, ¿qué te parece si salimos a dar un paseo? Ah, sí. Tranquila, zorrilla. El plan sigue en pie. Solo me falta solucionar un pequeño detalle y todo saldrá. Te llamo un ratito. Sí. Pase. Señora Shirley, vengo a pedirle un favor. ¿Un favor? ¿Un favor? ¿Me podría dar un permiso para salir? ¿Por qué dices eso? Algo raro esconde esa chivola. Algo raro, compadre. Lo que me faltaba. Que mi hermano piense igual que el CJ. No, no, no. Escúchame, yo te diría que no te entusiasmes mucho con Ivana. Es más, si yo fuera tú, volvería en una con Montserrat. ¿Qué cosa? Ah, no, ¿ah? Esto no te lo voy a permitir. ¿Vas a dudar de mi señorita enamorada? Pero algo esconde, compadre. Y dudo mucho que sea algo bueno. ¿Sabes qué, compadre? Creo que tú estás celoso. ¿Sí? Estás celoso porque como Iván es un tremendo mujerón y se fijó en mí, no en ti. ¿Celoso yo? Sí, hermano. ¿Y sabes qué te aconsejo de todo corazón? Que te busques una mujer para que dejes de estar enviando la suerte del resto. Lo que me faltaba. Algo se trae esa chivola. Y yo lo voy a averiguar. Fui a buscar a la Pili. Y naca, la Pili naca. Bueno, hijo, ¿qué querías? Que te espere saltando en una pata, feliz de la vida. No, no, yo solamente quería hablar con ella, que me escuche, pero... Ay, 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 si yo fuera su madre. No sabes. Vendieron su casa, vieja. Ya no vive más ahí. Sí, ya no. Por eso te digo que me he quedado sin sobe y sin cabra. Miró, mujeres me abandonaron. Habló el señor machista. Pero es que, vieja, bueno, al menos sé que Fernandita está en Panamá, ¿no? Pero la Pili, ¿dónde se habrá ido, vieja? ¿Dónde la habrá llevado su mamá, la mostrejada y esa? Vieja, ¿sabés? ¿Te das cuenta que tú y yo somos muy parecidos? Porque tenemos ese corazón dadioso, hospitalario. Corazón grande, ¿no? Perdón. ¿Qué dices? Claro, pues, vieja, mira, yo sé que tú en el fondo todavía te late por el patanazo, ¿sabés? Y más en el fondo sientes algo todavía por el Carlos Cabrera, ¿sabés? ¿Qué? Y más en el fondo también por el... Ni una palabra más, ni una palabra más. Pero, vieja, más o menos sé lo que yo siento, por la Pili, por Fernandita. ¡Ya basta, ya fue suficiente! No, vieja, pero... Falta de respeto. No, vieja, pero escucha, vieja, 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 no tengo con quién hablar, pero solamente puedo hablar contigo. ¿Cómo se molesta que le digan su verdad eso? Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque algo tengo que hacer. Bueno, la Pili dónde estará. Eso no lo sé, pero... Pero, Fernandita, a lo menos sé dónde está Fernandita. De los males, el menor. Acostumbrarme a vivir nuevamente con Isabela no va a ser fácil. Pero debo reconocer que nunca lo olvidé. Por el bien de mi hija, más te vale que sea verdad. Cualquiera que te escuche pensará que soy un monstruo. Si estás aquí porque pienso que eres de los males el menor para mi hija. Ella está contenta de que estés en la casa nuevamente. De tener a su gordito a su lado. Y espero que eso sea por mucho tiempo. Me parece que me estás amenazando, Francheca. Le estoy diciendo lo que tienes que hacer. Ella es muy importante para mí. Y quiero que sea feliz. Porque si la haces sufrir... Te cuida, Francheca. Te cuida. Isabela y yo vamos a ser felices por el resto de nuestras vidas. Más te vale. Ay, me parece que a la vieja bruja la voy a tener entre ceja y ceja. Abrir una puerta cuando te han cerrado las puertas del amor es tan triste. Tan triste. Te vengo. A la once. ¿Noni? ¿Dónde está? ¿Noni? Ay, está, peroni. ¿Noni? ¿A qué debo el honor de tu visita? Pero, menos baja, peroni. Salúdame primero. Sí, hermano. Vamos a tomar asiento, noni. Ya, sí. Ponte cómoda. Estás en tu casa. Bueno, te estoy esperando tu respuesta. Bueno, ahora sí ya podemos hablar, ¿no? Este, más bien... Esto es entre la noni y yo, ¿no? Ah, te abro la puerta y me maltratas. Ay, qué horrible es la vida. No te resientas, pues, oye, oye. Pequeña maravilla, oye. Noni, me imagino que a estas alturas ya, ya debes estar preguntándote cuál es el favor que te voy a pedir, ¿no? Desde ya te digo que no estoy dispuesta a hacerte ningún favor. Noni, por favor, por favor, cómprame un pasaje para Panamá, por favor. Tengo que ver a mi Ferrandita y solo tú puedes ayudarme. ¡Pero! ¡Pero! ¡Hola, Peinoni! ¡No seas roñosa, Pe! ¡No seas tacaña, Pe! ¿Qué es para ti un pasaje para Panamá? ¡Shh! Bueno, ni moda. Tendré que ver la manera de viajar a Panamá. ¿Con o sin la ayuda de la noni, Pe? ¡Debe ser para mí! ¡Ay, Gilberto! ¡Hola, Bertito! ¡Hola, Chilecito! ¡Hola, Don Gil! ¡Nos vamos! Y tómese todo el tiempo al mundo. Tiene la tarde y la noche libre. Es usted muy amable, señora Chilecita. Bueno, con permiso. ¡Adiós, Chilecita! ¿Ale, zorrilla? Tengo la casa libre. ¡Aú! ¡Ahí salen mis guinis! ¡Chicas! ¡Acá estamos! ¿Todo listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no hay tiempo que perder! ¡La huelga premia! ¡La huelga premia! ¡Camina! ¡Mueve, mueve, mueve! Me imagino que esta llamada es para decirme que ya lo encontraron. ¿No? ¡Par de inútiles! ¡No puede ser que Coqui Rey desaparezca de esa manera! ¡Mediodía más les doy para encontrarlo! ¿Me escucharon? ¡Mediodía! ¡Hola Teresita! ¡Mi amor! ¡Pata! Mira lo que te traje. ¡Un peluche! Y mira su patita. ¡Tiene tu nombre! Para que me apachurres cuando no estoy. ¿Qué te pasó en la carita? ¿Cómo? ¿Chalo no te contó? ¿Cómo es eso de que tú, Coqui, le pegó a mi ángel? ¡Ya! 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 ¡Muchos gritos! ¡Aburridas! ¿Qué esperas para abrir el pico? ¡Ay! ¡Muchos gritos! Ven acá, ven acá, ven acá. Tú. Atiéndeme, atiéndeme. Abre tu oreja, hijita. Ahora que te vas a casar, espero que te sirvan las lecciones de educación cívica de la vida que te he dado. Mira la chile que viene va. ¿Quién manda en esta casa? Ya. ¡Ah! Lo mismo tiene que pasar contigo. Si tu marido se sube, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Te fregaste! Miss Queen, todavía guardo mi cuaderno, así que siempre lo voy a tener conmigo. ¡Ay! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Bueno, pregunta importante. ¿Hay calato? ¡Uy! ¡Pero qué! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo no he dicho nada de calatos aquí en mi casa. ¿Chirley, calato? No. Dos calatos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y se llaman Esaú y Jacob. ¡Qué rico! ¡Muy bien! Oye, con esos nombres deben estar papacitos. ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Oye, Chirley. Relájate. Esas reacciones son para cuando tengas al marido al frente, ¿no? Entre mujeres, pues. Que no sorprendieron nada, ¿qué? Una poquita, 73. Ya, pues, chiquita. Relájate. No, ya, dale. Dale un tajanazo para que se relaje. No, tome, tome. Tranquilito. Ahí está. Muy bien. Ya. Toma. Dos, tres. ¡Galatos! 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 El coqui no tiene ningún derecho a hacerle esto a mi angelito. Por supuesto que no, Tere. No apruebo la violencia. Este hombre está muerto para mí. ¿Y de casualidad no intentó comunicarse contigo para disculparse o para amistarse? No, y espero que ni lo intente. No quiero hablar con él. Si escucho su voz en el teléfono, le cuelgo de inmediato. Yo que tú le preguntaría dónde está, ¿no? Por lo menos para saber si se encuentra bien. Ángel, no más violencia, por favor. Yo quiero que tú le demuestres a Coqui que tú no eres como él. Un patán, un cavernícola, un machista. Ángel, no hay nada de eso. ¿Qué te pasa, Charo? Ángel es un mocito tierno. Es muy bueno. Es como, mira. Como este peluchito que me ha traído. Mira lo que dice su patita. Ángel. Para que me apachurres cuando muestro. ¡Ah! ¡No es lindo! ¿Cómo hiciste para que la Berta nos dejara en paz? Le pedí un favorcito a Don Gil. Ahorita van a estar agarraditos de la manita pasando por el parque. ¡Ay, qué fea imagen! ¡Qué asco! ¡Ay, la estoy pasando de maravilla! ¡Qué buena idea tuviste, Gilberto! Necesitaba tanto estar a solas contigo. ¡Gracias! ¿Las gracias? ¡Dáselas a la Shirleycita! Fue ella la que me dijo que tú necesitabas estar a solas conmigo. ¿Qué? ¿A la señora Shirley? ¿Le tengo que dar qué? Perdona, no debí decírtelo. Se me escapó. Este cuarto huele a mal amigo. Los amigos decimos la verdad, compadre. Es la envidia que te corrode. Mira, compadre, yo no me quiero pelear contigo. Ven, ven, siéntate. Siéntate acá. Ven, siéntate. Siéntate, hermano, siéntate. Solo te voy a decir una cosa y la voy a decir por última vez. A mí, la Ivana esa, no me da buena espina. Punto, punto. No lo voy a decir más. ¿Unas agüitas para aflojar la atención? Ya, está bien. Eso de regar las plantas cansa horribles. ¿Cómo han cambiado las normas en esta casa? Uf, ni se imagina. En mis tiempos la servidumbre jamás se hubiera sentado en el sofá. Usted lo ha dicho. En sus tiempos. Al doctor Sergitz no le molestaba. Pues yo no soy el doctor Sergitz. Ay, aunque no lo crea, lo extraño un poco. Era tan alto, guapo, serio, con cara de saberlo todo. Aunque le hizo cosas feitas a la señora Francesca y... ¡Ay, ya! Ya me levanto, ya me voy, ya. Un momento, un momento. Espera, espera, espera. ¿Qué cosas feas le hizo a Francesca? ¿De verdad quiere que le cuente? Ah, bueno, le hizo un montón de cosas feas. La peor de todas fue sacar a la señora Carmen de la cárcel y meterla al hospital psiquiátrico. ¡Ah! ¡A la señora Carmen! ¡A la mamá de la mirada de tiburón! ¿A qué no sabía? Ah, no pues, yo les cuento. Mire, la señora Carmen la metieron a la cárcel por secuestrar a Grace, ¿no? ¿Sí sabe, no? Ya, bueno, la metieron a la cárcel. Entonces, el doctor Sergitz la sacó de la cárcel y la metió al hospital psiquiátrico. Imagínense. Ah, eso no es lo peor de todo. Cuando la señora Francesca se puso mal, a no saber qué hizo. Metió a la señora Francesca al mismo hospital psiquiátrico. ¿Qué tal es? Con la señora Carmen. Juntas, juntas. Imagínense. Chicas, un grito porque me caso. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Se aquí voltea nomás! ¡Ay, mamá, no te pases! ¡Vámonos más, oye! ¡Júrate ya! ¡Uy! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No se sirve! ¡No se sirve! ¡No! ¡No se sirve! 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 ¿A dónde he venido a parar? Bueno, pudo que Ángel Gaviria me encuentre. ¡Tú! Si cree que se salió con la suya, está muy equivocado, señora Shirley. Esta es la casa de mi niño Patricito. ¿Patricito? ¡Patricito! ¡A callar! Bueno, ahora en este momento, usted, su madre y sus amigotas, ¿ah? Van a recoger toda la basura de la casa y después se larga. Ah, señora Berta, yo sé que usted tiene a su lado bueno y mi amiga se casi no tiene donde hacer su despedida de soltera. Sí. Bueno, ese no es mi problema. ¿Un último salud? Un ultimito. Sí, ultimito, ultimito. Un vasito más y ya. Y saca. Ya. Un ultimito. Bueno, pues. Un ultimo salud y se me largan. ¡Vaya que estén rindando con nosotras! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya que estén rindando con nosotras! ¡Vamos! ¡Verdita! ¡Claro! Tomes un traguito, afloje. No, no, no. Yo nunca tomo en horas de servicio. Pero recuerda que le di la tarde libre. ¡Claro! 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 Mire, mire que si nos brinda con nosotros la novia va a tener mala suerte. Sí. Yo soy la novia. Y todos queremos que le vaya muy bien en su matrimonio. Incluyendo a usted. Así que hagamos un salud por el amor. ¡Claro! 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 Bueno, 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 bueno. El amor. Y tú quieres mucho a tu novio. No puedo vivir sin él. ¡Ay, qué bonito! A ver, a ver. Bueno, pues. Hagamos un brindis por el amor. ¡Por el amor! ¿Qué chicas están listas? ¡Sí! ¡Por el amor! ¡Por el amor! ¡Por el amor! Carmencita, tienes visita. Conozco... ¿Quién puede ablandarle alcohol? El corazón Ángel Gaviria. ¿Quién? Aquella persona que lo trajo al mundo. Solo espero que... Monserrat me supere y... encuentre a alguien que... ¡Pepe! ¡Oh! ¡Tú! ¿Yo qué? ¡A ti te gustaba Monserrat! ¡Tú me lo puedes sacar de encima! ¡Vamos! ¡Vamos, Pecada! ¡Vamos, Pecada! ¡Vamos, Pecada! ¡Vamos, Pecada! ¡Vamos, Pecada! ¡Chapes! ¡Chapes! ¡Vamos, Pecada y Chape! ¡Bravo! ¡Vamos!